Hola chicas y chicos, pues nada, hoy estoy aquí porque venía a traerles un pequeño truquito que se me ocurrió. Bueno, como muchas de vosotras y vosotros sabéis que nosotros los principiantes, pues muchas veces no hace falta esmalte permanente o cualquier otra cosa, ¿no? Pero más que todo yo creo que siempre no hace falta solo esmalte permanente. Bueno, pues tú sabes que a veces viene un cliente que dice, ay yo quiero un esmalte permanente, vengo a hacerme un esmalte permanente de tal color y da la casualidad de que no tiene ese color para ponérselo. Pues nada, hay una solución. Agarramos el Top Coa, el Top Coa que ustedes utilicen para su clienta. Yo por lo menos ahora como voy a utilizarlo para la práctica, voy a usar este que es de By, este solamente lo utilizo para hacer práctica. Para la clienta tengo otro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de Top Coa, claro si es para una clienta tendrá que hacerlo en un envase más grandecito, ¿no? Entonces supongamos que la clienta dice, ay yo quiero un color fusia o un rojo o un dorado o quiero tres colores y da la casualidad que esos tres colores pues no lo tienes en esmalte permanente. Pues nada, lo que vamos a hacer es agarrar el Top Coa y vamos a tener unos envasitos pequeños para poderlo preparar. Lo que sí les recomiendo es que tengáis vuestros polvos, bueno, lo que vamos, primero les voy a explicar. Lo que vamos a hacer es agarrar las sombras de ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Son muy sencillas. Ah, lo que les estaba comentando antes, lo que sí les recomiendo es que las sombras de ojo la tengáis en sobrecitos pequeños y si es posible ponerle una marca, no sé, cualquier marca para, si la clienta le dice, ¿y eso qué es? ¿Eso polvito qué es? Tú le dices, no, eso es, son unas muestras que me manda tal fabricante a los productos que yo le compro para hacer, solamente estos polvitos sirven para hacer esmalte permanente. Es específicamente para eso. Porque como sabéis, hay muchas clientas que son preguntonas y por supuesto tú no le vas a decir, no, son sombras de ojo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que tengas sobrecitos pequeñitos que compran las bolsitas esas y vosotros, las bolsitas esas que tienen cierres automáticos y le ponéis nombre de una empresa, de los productos que estén utilizando para que ella vea que son los mismos productos. Y dice, no, son muestras que me mandan pues para que pruebe cómo funciona los esmalte permanente, bueno, le mete la labia. Bueno, a lo que vamos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar ese polvito que ya tenemos en una bolsa, una bolsita, yo ahora los tengo así, pero tengo en bolsitas guardado. Entonces vamos a agarrar una pizquita, no mucho porque si no luego se nos pone muy espeso y que es muy difícil luego, no es difícil, hay que echar más esmalte o esmalte. También se puede hacer con esmalte, también lo he probado con esmalte. Entonces, bueno. Sabes que hay veces clientas que te dicen, ay, yo quiero un rosa fusia y de la casualidad que no lo tenemos. Pues mira, ya lo podemos tener. Bueno, vamos a hacer esto. Eso sí, tienen que asegurarse de que no queden grumos, porque si no esos grumos saldrían a la hora de poner el esmalte. Cuando preparen el polvito, o sea, las sombras de ojo para guardarla, les recomiendo que lo hagan con una brochita para que así salga solamente polvo y no salgan trocitos, trocitos de, ¿cómo se llama? De sombras de ojo. Bueno, aquí ya hemos preparado este, que lo vamos a dejar aquí. Limpiamos. Y ahora vamos a, supongamos que ella también nos pidió este color. Nos pidió el color fusia y nos pidió este color que es como un rojo-naranja, tirando naranja. Uh, disculpe. Son errores del oficio. Bueno, aquí ya tenemos este color. Y supongamos que también nos pidió un, qué sé yo, un color dorado. Entonces lo que vamos a hacer es una, con una pizquita, una pizquita nada más. Vamos a hacerlo. Depende de la intensidad que, que quieras el color también. Si lo quiere más oscuro, pues le echamos más. Si lo quiere un color así, como esmalte, ¿cómo se llama? Viltral, esos esmaltes viltrales, pues también. Pues mira, ya tenemos los colores. Entonces yo voy a agarrar a mi Carolina pequeña. Yo ya he hecho una uña aquí para mostrarle. Espero que me puedan ver. Ya que yo no veo si estoy grabando, porque estoy grabando con el teléfono de mi hija. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo tengo aquí un poquito de monómero para limpiar el pincel, ya que no me gusta limpiar el pincel con alcohol. Entonces lo que vamos a secar bien y lo que vamos a hacer es hacerle un ejemplo, un diseño a la clienta. Claro, esto no se lo vamos a hacer en la uña natural. Esto que le estoy diciendo es más que todo para cuando llevan uñas acrílicas. Vamos a ver qué hacemos. Supongamos, este por lo menos quedó muy clarito. Entonces yo le voy a hacer esto así. Si lo queremos más intenso, lo podemos poner más más intenso. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner un poquito más intenso porque lo veo muy clarito. Entonces lo que voy a hacer es echarle una pizquita más de nuestra sombra de ojo. Entonces, agarro mi pequeña Carolina y listo. Y meto la lámpara por unos segunditos. Eso sí, siempre quitando los esmaltes de la claridad de la lámpara. Bueno, ya. Saco la lámpara y se va a quedar ahí. Vuelvo a poner esto. Apago la lámpara. Y si queremos, podemos echar otra capita. Espero estar mostrándole bien. Y metemos otro segundito a la lámpara. Y metemos otro segundito a la lámpara. Sacamos de la lámpara. Y podemos, en la parte de abajo, yo voy a poner... Para poder hacerlo, no sé si me estáis viendo bien. A ver. Yo sé que no se va a distinguir porque son prácticamente colores casi iguales. Y volvemos a poner la lámpara unos segunditos. Ahora sacamos la lámpara. Y volvemos a poner otra capita si lo creemos necesario. Y volvemos a meter la lámpara por unos segunditos. Solamente para estos segunditos que lo vamos a meter es como para frenar un poquito la liquidez que trae el gel, el tocoa, como para sellar un poquitico. Entonces, con el color dorado, lo que vamos a hacer... Bueno, vamos a remover. Si queréis, podéis comprar los envasecitos. Envases como... A ver. Ahora mismo aquí los tengo, los tengo todos guardados. Bueno, envasecitos de esos que se utilizan para las mezclas. Perdón, para las mezclas. Y podéis hacer tu color. Y así cuando ya llegue una clienta, pues no te va a tocar hacerlo delante de ella. Porque, como sabéis, hay clientas de todo, de todas clases. Hay criticonas, no criticonas. Algunos dirán, ¡ay, mira lo que me está haciendo! Pues, si podéis hacerlo, tenéis suficiente tocoa, lo podéis hacer y tenerlo ya preparado. Bueno, ahora yo, con el pincelito este, lo que voy a hacer es una pequeña rayita en el medio. Lo que no quiero es taparle. Bueno, y ahora vamos a remover. Ahora vamos a poner a lámpara. Vamos a poner unos segunditos a lámpara. Mientras tanto, yo había hecho una muestra por aquí. Esta es con... A ver. Esta la hice con tocoa. Y este color azulito, pues con esto. Y no necesita ni siquiera de que luego lo limpie, porque es que no sale. Mira que este tocoa, siempre hay que limpiarlo cuando se saca de lámpara. A menos que lo deje tres o cuatro minutos, que no lo limpias. Pero si lo dejas a cuestión de dos minutos, siempre tienes que limpiarlo. Y sin embargo, cuando lo haces con la sombra, no tienes que limpiar. Bueno, y este que luego se me cayó y me quedó aquí, así, lo hice con esmalte natural. Esmalte normal. Bueno. Sacamos. Si queremos, podemos ponerle algunas cositas. Vamos a ver si puedo hacerle un tigreito por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y listo todas estas cositas, es como para que ustedes vean que funciona. Ahora sí, ya después de que hemos hecho cualquier diseño, yo he hecho esto así, como para que ustedes más o menos lo vean. Pero bueno, después de que ya hemos hecho el diseño, lo que la clienta haya pedido, lo que vamos a hacer es meter a dos minutos a lámpara. Para pasar el tiempo, mientras mato los dos minutos. Bueno, ya terminamos de hacer esto. Y como lo que quiero, luego ponerle un color más oscurito. Bueno, chicas, ya han pasado los dos minutos. Ya han pasado los dos minutitos, voy a meter esta aquí. Bueno, y como lo veis, mira, nada, no queda nada de residuos. Y si lo ves, tenemos un esmalte permanente. O sea, chicas, que yo les recomiendo que si no tenéis esmaltes permanentes por H o por B, pues mira, las sombras de ojos nos salvan para muchas cosas. O sea, a mí me han venido de maravilla tener estas sombras de ojos por ahí, porque me han resuelto mucho la vida, de verdad que sí. Pues nada, chicas, este fue mi truquito de hoy. Y pues si les gustó, dedito arriba. Suscríbanse si aún no lo gustan. Y si queréis hacerme alguna pregunta, no duden en hacérmela. Voy a ver si le puedo quitar el dedito a la manito. Para que vean, también este, el truco de, ya que estoy aquí, pues les enseño el truco este de echarle el esmalte a la uñita, bueno, a la manito, y luego poderlo sacar. Es muy fácil, pero hay veces que sí se queda atascado. Bueno, tenéis que hacerlo con mucho cuidadito, y si lo ves, mira. Ahora lo que vamos, lo que tenemos que hacer, bueno, sacamos la uña, y ya nos sirve para, para ponerla en tu expositor. Y luego lo que hacemos, es que vamos a limar. Vamos a limar. Ya les dejo el truco este también. Vamos a limar el dedito. Lo pulimos, para que no se agarre mucho el esmalte. Ay, perdón, si se mueve. Lo pulimos. Y lo que vamos a hacer, es con este esmalte, que es esmalte normal, vamos a echarle una capa, una capita, ¿vale? Y vamos a dejar secar. Cuando esta capa que hemos echado, ya se ha secado, volvemos a echar otra capa. Yo lo estoy haciendo ahí rápido, pero es más o menos así. Y dejamos secar la segunda capa. Cuando ya la segunda capa está seca, volvemos a echar otra capa. Y ya, la dejamos secar. Y guardamos la manito. Entonces, el día que vayas a hacer un diseño, pues lo único que tienes que hacer, es echarle su aceite de cutícula, su aceite de bebé, o su aceite de oliva, o cualquier tipo de aceite. Y ya haces tu uña, y ya luego podrás sacarla con facilidad. Pues nada chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste. Y pues nada, dedito arriba y suscríbanse si aún no lo están. Chao, adiós, un beso. ¡Os quiero!